Si te parece bien, quieres cuartetear ¿A quién vas a llamar? ¡Gunfaster! Si quieres ver, me voy a ir Y también bailar ¿A quién vas a llamar? ¡Gunfaster! Cuarteteando, cuarteteando, cuarteteando ¡Ahí va! ¿No nos ves? ¡Gunfaster! ¡Gunfaster! Y dale con el mambo Sando aturdido con una muchachita Ella está borracha, sube su pollerita Entramos a mi auto, ya quiere bombón La noche terminando, la noche está a su dupe Todo parecía salir con los de rosa Hasta que aquí, aquí cambia la cosa Fantamas de la rumba, empiezan a salir Quieren bailar cumbia y esto no es así Llamo 9-11 y nadie contestó Parece que la ciudad toda, toda se murió Entonces me acordé que estaba son llave Cazafantamas a la orden, una y otra vez Cuartellano 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 ¡Gracias por ver el video!